Yo, ¿qué tomo? Pañuelo blanco Ahí Saludos Para el grupo Para el grupo Aquí con gran amigo Panadines Toma, guaduras Toma, guaduras Y ahí el pañuelo blanco Que cerró tus lágrimas Cotré tus ojos Muertos y marchitos Por tu sentimiento Y encontré tus ojos Muertos y marchitos Por tu sentimiento Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Echa de galicia al calor Aprende esa vida ¡Bravo! ¡Tenre quinto! ¡Esto es la oportunidad! Pensaste en el momento De mi despedida Y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima De compasión Por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Para no me dijiste ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Para así olvidarte ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Para así olvidar ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Para así olvidarte ¿Por qué no me dijiste? Claro, quiero dedicarle un tema del Carrión, es muy menor, este tema que lo publique en su página de web, apretese a la gente, pero con todo gusto, claro, este es el recinto de Julio Jaramillo, a ver, pero este es lindo, Barcelona, quiero necesitarlo, ya, ya, vamos a ir con todas las relas de Luis, por favor. Mi menor, mi menor, mi menor. No, no, no prometo, pero voy a ver. Mi menor. Ahora. Ayer tuvo un amor que hoy me abandonó porque no me quería, fue tanta la ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano, sus juramentos falsos trajeron a mi alma y desesperanza, y la vida lo dio con todo su pulgón, soy esa y el peor. Ahora comprendo que todo fue mentira, sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaban, ahora estaré solo para no sufrir sin las consecuencias de una morta mujer que solo pudo ser, solo un sueño fatal. Hoy saben que por dinero te entregues a otro hombre que no me lo vi, abandonado en esta soledad, pero no importa si tú te burlaste de vivir el cariño, porque el fatal algún día la tendrás con que pagar. No importa si tú te burlaste de vivir el cariño, porque el fatal algún día la tendrás con que pagar. ¡Echale el cabalón de la rojola! Nunca pensé que te agarré esta mano de la rojola. Gracias mi pana, gracias. 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 Aprende este recinto. Gracias. 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 Buenas. ¡Ey! ¡El desemarcador! ¡Bien pado! ¡Bravo! Bueno, bueno, el desemparador. Es el campaleón, sí. Hoy sé que por dinero te entregas a tu hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Muy bien, excelente, linda música, qué belleza Ya va, te los animones van a tocar, soledad póngale ahí